...de las calles chilangas, donde los padres de familia están haciendo, ya sabe cómo somos los mexicanos, todo al cuarto para las doce, los útiles para el regreso a clases. Voy contigo Efraín Arguelles, rey de las calles chilangas, adelante. Gracias Yurir y amigos de Cadena 3 Noticias, buenas tardes. El próximo lunes 24 de agosto inicia el periodo escolar 2015-2016. Gran parte de las personas, gran parte de los papás ya realizaron las compras, pero otros lo están haciendo de última hora, exactamente aquí en la calle de Mesones. Cuéntanos un poco sobre los costos. Ah, bueno, este vale 25. A ver, los lápices, ¿cuánto? 25. 25 pesos, los lápices, ¿cuántos traen? 10. 10 lápices, 25 pesos. ¿El bicolor? También vale 25, trae 10. Bicolor, 25 pesos. ¿El sacapuntas? Vale 10 pesos. ¿Cuántas piezas son? 10. De a peso la pieza de sacapuntas y la goma, que son muy importantes. También vale 10 pesos. Dos gomas por 10 pesos, 5 pesos cada goma. Y es algo de los precios que van a encontrar sobre la calle de Mesones, para aquellas personas que aún no realizan sus compras. Sin duda, sin duda, es una gran opción trasladarse a la zona centro de la capital, llegar a la calle de Mesones y aquí van a encontrar todos los artículos escolares. Mi querido Marco, bueno, mil gracias. Sí, hasta luego, que le vaya muy bien. Ahí lo tiene Yuriria y así luce exactamente a esta hora la calle de Mesones, la pueden observar completamente saturada, son miles y miles de personas que realizan sus compras y esto está abierto hasta las 8 de la noche. Es la información, el panorama que tenemos desde la zona centro de la capital. Un fuerte abrazo y regresamos con ustedes al estudio. Buenas tardes. Gracias, Efraín. Cualquier cosa, regreso contigo hasta las calles chilangas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.